Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y hoy haremos stamping sobre una textura de dry brush o brocha seca. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Estuve de viaje por el eje cafetero y me encontré con esta marca, Perfect Nails, y me gustaron estos colores, los compré y los vamos a probar. También voy a usar de finalizado este brillo tornasol de Admin. Ya tengo mi base de uñas amarilla y vamos a usar el My Sweet Pillow, que es el protector de cutícula que pones alrededor de las uñas antes de maquillar, para que este tipo de textura sea mucho más fácil de limpiar. Recuerda que lo consigues en achelacosedora.com Ahora, para la técnica de dry brush o brocha seca, debes quitar mucho, mucho esmalte de la brocha. Entre más quites, obviamente va a ser mucho más limpio la textura. Vamos a aplicar, en este caso yo apliqué el fucsia. Luego me di cuenta que era muy poca textura, no sé, quería muchos más colores, así que más adelante van a ver que también vuelvo a aplicar un verde y como un coral. Retiro en este caso el My Sweet Pillow, en este caso no había decidido hacer ningún cambio de mi diseño. Y vamos a comenzar a hacer stamping. Recuerden que con nuestras placas, aquí les estoy mostrando la placa de Stamping Versary, que fue una edición limitada que sacamos hace un par de semanas, deben hacer el proceso mucho más rápido y mucho más suave. Vamos a raspar rápido, suave y firme, recogemos, aquí está el estampado, y presionamos al momento de poner en nuestras uñas. Sobre estas placas deben aplicar el esmalte completo en la figura y mucho más arriba. También deben ser generosas, no muy exageradas, ni tampoco tacañas al aplicar del esmalte. Presionamos y listo. Ahora vamos a retirar el Pillow para terminar de hacer limpieza. Yo volví a poner Pillow en las uñas que tenía libres, sin stamping, para lo que les dije, modificar un poco el diseño. Lo que me gusta es que los colores comienzan a combinarse y aparece, por ejemplo, este lila, que en ningún momento he usado lila, y hay nuevos colores. Como toper o finalizador, voy a aplicar el brillo tornasol de Atmis en la cámara, lastimosamente, no se ve muy bien, o sea, no se capta el brillo tan bonito. Tal vez en esta se ve un poco más, pero realmente le da un efecto muy, muy lindo a los colores que tenemos de fondo, tenemos una locura de colores, así que se ve muy chévere. Por último, terminamos de hacer limpieza. Importante esto, antes de tomar alguna foto o de subirlas a sus redes sociales. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo. Recuerden ver en los videos anteriores, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!